Hoy voy a probar un coche eléctrico. La verdad es que llevaba ya tiempo dándole vueltas para probar uno y poder contároslo. Mira por dónde Hyundai se ha cruzado mi camino para ofrecerme este Kona eléctrico. Así que hoy, de sonidos de escape, nada de nada. Pero esta prueba va a ser interesante desde muchos puntos de vista. Quiero analizar hasta qué punto resuelve mis necesidades de movilidad un coche así y hasta qué punto su autonomía y el hecho de que necesite hasta 8 o 10 horas para cargar sus baterías en un enchufe normal suponen un hándicap en mi día a día. Y empezamos y voy a hacerlo por lo obvio. Vamos a ver qué diferencias hay entre el Kona EV, este, y el Kona normal con motor de combustión que, como sabes, lo hay en versiones diésel y gasolina y con tracción 4x2 y 4x4. Son pequeños detalles, la verdad, pero algunos importantes y que saltan a la vista, como por ejemplo el frontal, que cambia notablemente ya que la parrilla de nido de abeja de la versión con motor de combustión pasa a ser así. Por cierto, aquí delante, donde antes iba la parrilla, está la toma de corriente para cargar las baterías. Se abre esta tapita de aquí y, como veis, aquí está la toma. Luego os enseñaré el cap. La parte de abajo, toda esta bigotera también es distinta y en el lateral las estriberas también cambian. Y ojo, oh sorpresa, curiosamente por detrás apenas se diferencian y las traseras son prácticamente iguales con la misma disposición de pilotos e incluso te diría más, si abrimos el portón el volumen del maletero es de 332 litros, exactamente los mismos que los del Kona con motor de combustión. ¿Por qué? Simple, porque las baterías de iones de litio de este Kona van situadas debajo de los asientos y, por tanto, no interfiere en la zona de carga. Por cierto, ya que estamos aquí, vamos a analizar el maletero, que como veis está bastante bien aprovechado, con unos respaldos que cuando se abaten por completo aumentan el volumen hasta los 1.114 litros. Aunque eso sí, no dejan un fondo plano. Debajo de este suelo se encuentra la bolsa con el cable de carga, que es así. Y ahora sí, vamos a ponernos al volante. Aquí dentro también hay unos interesantes cambios con respecto a las versiones de motor de combustión. Lo que más me ha llamado la atención es la botonera que selecciona los modos de marcha. No hay una palanca de cambios como tal, sino estos botones. No hay muchos modelos que recurran a esta solución porque no es normal, pero oye, que se lo pregunten a los Ferrari 488 o a los Aston Martin, entre otros, que también utilizan botones para seleccionar el sentido de la marcha. Ojo, que esto no es una caja de cambios porque solo hay una velocidad, no hay embragues. Bajo el capó tenemos un motor eléctrico con 204 caballos de potencia alimentado por una batería de 64 kilovatios hora porque esta es la versión más potente y ofrece 395 Nm de par que se entregan de forma casi instantánea. Son buenas cifras para un coche que, aunque no es muy grande, mide 4,1 metros de longitud, pesa la friolera de 1.760 kilos por culpa de las baterías. Son casi 300 kilos más que una versión comparable con motor de combustión, que es prácticamente como si llevásemos a cuatro ocupantes de 75 kilos cada uno siempre con nosotros, lo cual es una burrada. Pero no nos desviemos porque estamos hablando del interior que, como veis, está repleto de equipamiento. Desde el navegador de serie hasta los asientos calefactados y refrigerados, el volante calefactado, el head-up display, la carga inalámbrica para el móvil, cámara de visión trasera y un montón de asistentes a la conducción para ahorrarte trabajo, arranque en pendientes, cambio involuntario de carril, aviso de colisión frontal, crucerio inteligente. Pero no todo es perfecto y si hablamos de calidad, me cuesta justificar un coche que, en este acabado style, el más completo, cueste la friolera de 43.300 euros y todo lo que vea sean plásticos duros. Se le ve robusto y los ajustes son buenos, pero los plásticos no son de la calidad que uno espera en un coche de este precio. Por cierto, antes de ponerme en marcha, me queda hablar de las plazas traseras. No hay milagros en un coche de 4,1 metros de largo, pero tengo que decir que no está mal situado con respecto a sus rivales. Bien en anchura, con 136 centímetros, bien también en altura, con 95 centímetros para la cabeza y solo en la longitud para las rodillas se me queda algo corto. Y ahora sí, botón de arranque, pulsamos el botón de para ponernos en marcha, mutismo absoluto, es un coche eléctrico y eso supone también que tienes que tener en cuenta que la gente no te va a escuchar llegar. Así que es importante ir con mil ojos para que nadie se te cruce. El coneléctrico cuenta con tres modos de funcionamiento, el modo eco, el modo confort y el modo sport. La diferencia entre todos ellos es bastante notable. En modo eco, las aceleraciones siempre van a ser suaves mientras que en sport vas a notar una patada importante en tu espalda si aceleras a fondo. Y no es broma, diría que es hasta demasiado brusco y para muestra simplemente quitar el control de tracción y salir de un semáforo un poquito fuerte. Es casi imposible no salir haciendo rueda. Cuando pierde rueda tan fácilmente es que algo hay que ajustar en la electrónica para impedir que pase eso. Y no me refiero al control de tracción, sino a cómo entrega esa potencia. Pero lo que es alucinante es la facilidad con la que gana velocidad. Y eso hace tremendamente fácil moverse entre el tráfico de las ciudades. Son 204 caballos y se notan cuando hundes el pie, porque la respuesta es instantánea. Más trucos, más secretos que tiene este Kona eléctrico. No sé si os habéis fijado, pero tengo unas pequeñas levas detrás del volante. Y vosotros me diréis, si me acabas de decir que no tiene caja de cambios, que solo tiene una velocidad disponible. Y así es. Estas levas no actúan sobre ningún cambio, actúan sobre la retención del motor eléctrico en tres niveles, de menos a más retención. En el nivel 3 es tal que si conduces con previsión, vas a ser capaz de conducir sin actuar casi sobre el freno, algo muy parecido a lo que pasa con el BMW i3. En general, el Kona eléctrico es un coche muy fácil de conducir, agradable y con un equipamiento súper completo en el que no vas a echar en falta nada. La autonomía que promete es bastante cercana a la realidad, aunque eso sí, es un coche eléctrico y eso supone que la autonomía es muy sensible al uso. Si te pasas con el acelerador, realmente vas a notar cómo las baterías se consumen muy rápido. Pero tengo que decir que la cifra de autonomía de 482 kilómetros es bastante cercana a la realidad y que corresponde al ciclo WLTP, que es el más riguroso. Ahora bien, vamos a lo práctico, son más de 43.000 euros y esa va a ser la principal barrera a la hora de ver a este coche en la calle. Es más de lo que pide BMW por su i3s, aunque eso sí, este es más potente y este también va bastante más equipado que el de la marca Bávara. Y si te estás preguntando si es un coche para viajar, obviamente hay que hacer muchos cálculos para ver hasta dónde puedes llegar con él y con la autonomía que tengas en ese momento. Obviamente la red actual de cargadores te impide ser muy atrevido y arriesgar, pero el navegador te ayuda. Metes una dirección y ya te dice si estás fuera de rango y dónde está el punto más cercano para recargar tus baterías. Y con un enchufe normal necesitas unas 9 horas o incluso más para volver a tener toda la autonomía disponible y eso es mucho tiempo. Hay que echar cálculos o incluso tener en cuenta que hay que adquirir una toma de carga mucho más potente que la que tienes ahora mismo en casa. Ese sigue siendo el gran hándicap, así que su terreno ideal sigue siendo la ciudad donde, eso sí, vas a poder hacer muchos kilómetros sin tener que recargar tan a menudo porque vas a poder ir recargando con la propia conducción. ¿Me lo compraría? Pues para mí el precio es una barrera importante. Un Renault Zoe, eso sí, mucho menos potente, con 92 caballos, cuesta 27.200 euros y un Volkswagen e-Golf, también menos potente, se queda 7.000 euros por debajo. Si no tengo en cuenta el precio, el Renault Zoe es un coche que me ha gustado mucho en un uso diario, divertido al volante, práctico, con un maletero aprovechable al igual que sus plazas traseras y lo que ya te he dicho antes, con un equipamiento de serie en esta variante Style, la más cara y la más completa, en la que no vas a echar nada en falta.